qué tal amigos bienvenidos a tu canal de investigación agraria nos encontramos en el tercer symposium de pitahaya en la ciudad de guaral y el día de ahora te vamos a mostrar un helado de pitahaya como lo elaboran paso a paso esta es una de las grandes atracciones de las grandes novedades que hubo también en este symposium internacional aquí en guaral así que amigos ya sabes una manera de industrializar la pitahaya también es con la elaboración de helados entonces amigos sin nada más vamos con ello 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!